¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al mediodía de Canal C Argentina para todo el país y también para el Uruguay a través de la pantalla de Canal C. Llegamos a todos esos lugares y a toda la provincia de Córdoba. El primer día hábil después de la elección del domingo que lo deja a Javier Milei como presidente electo. La reunión, esta mañana, Alberto Fernández, Javier Milei. La expectativa, ¿por qué va a pasar con el dólar, con los precios? Y un tema que me parece interesante para debatirlo. Los anuncios de ayer a la mañana de Milei a pocas horas de ser electo presidente diciendo que va por las privatizaciones. ¿Volvemos a los 90? ¿Podrá llevar a cabo las privatizaciones que se propone Javier Milei? ¿Pasarán por el Senado, por los diputados, por el Congreso? ¿Habrá interesados en comprar desde YPF hasta los medios públicos y otras empresas que hoy están en manos del Estado? La idea de darle, con un moño, es una metáfora, a Aerolíneas Argentinas a los cinco sindicatos que están en la empresa. ¿Es buena, es mala, es viable? ¿Será posible? No la quiere privatizar. Le dice, tomen muchachos, acá la tienen a Aerolíneas Argentinas, eso sí. Ni un peso más del Estado, cielo abierto, competencia. ¿Cómo lo ven? ¿Andará? ¿No andará? ¿Lo podrá llevar a cabo o no? La resistencia ya está desde hoy. Están haciendo algunos reclamos, abrazos. Y pasado mañana jueves, primer piquete del polo obrero en contra del ajuste de Milei. Todavía no sumió. Lleva 48 horas como presidente electo. Y ya le van a hacer un piquete por lo que está anunciando el presidente elegido el domingo por gran mayoría.